¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted un trabajito publicado en una revista que se llama Genome Biology, es decir, Biología Genómica otra de las miles de revistas que existen en el mundo de la ciencia y que son las que le permiten a los expertos en distintas áreas enterarse qué es lo que están haciendo sus colegas Este trabajo fue realizado en el Instituto Max Planck para la ciencia de la historia humana La organización Max Planck es algo verdaderamente imponente Esta institución alimenta a un montón de centros de investigación diferentes búsquelo en la Wikipedia póngale wiki Instituto Max Planck Planck se escribe P-L-A-N-C-K Max Planck fue el padre de la teoría cuántica un amigo muy cercano de Einstein por cierto un hombre que tuvo una vida durísima perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial y otro en la Segunda Guerra Mundial el segundo hijo participó en la conspiración contra Hitler o cuando menos de eso lo acusaron y el primero murió en las trincheras él tuvo que vivir las dos guerras mundiales en Alemania que fue algo escandalosamente duro para él que era muy patriota pero era pacifista y obviamente opositor pasivo del nazismo a pesar de tenía un conflicto tremendo entre su patriotismo y lo que vio que estaba ocurriendo en Alemania en la década de los 30 pero bueno es una historia de la que bien conviene hablar un tipo súper brillante además una de esas personas de hábitos muy regulares hay gente que dicen que tiene hábitos tan regulares que usted puede poner el reloj a tiempo simplemente viendo en qué momento da la vuelta a una esquina el señor todos los días hacía lo mismo siempre se vestía de manera impecable su manera de hablar era muy tranquila un tipo brillantísimo que contrastaba mucho con Einstein y es interesante la amistad que desarrollaron a lo largo de toda su vida pero bueno ese es otro tema la institución Max Planck cuenta con un montón de centros de investigación especializados en temas específicos y cada uno de estos centros de investigación cuenta con equipos muy avanzados y desde luego colaboran entre sí por ejemplo hay uno de radioastronomía que tiene un radiotelescopio gigantesco de 100 metros de diámetro es un radiotelescopio en su tipo es el más grande del mundo es un radiotelescopio que se puede mover hay radiotelescopios más grandes como el de Arecibo en Puerto Rico que por cierto acaba de sufrir un accidente porque se rompió un cable y se rompió una parte del radiotelescopio y hay otro radiotelescopio del mismo tipo aún más grande en China son aparatos que tienen centenares de metros de diámetro pero no se pueden mover son fijos el radiotelescopio de Max Planck de 100 metros sí que se mueve y tienen microscopios electrónicos y tienen aceleradores de partículas y tienen todas esas cosas que se necesitan para poderle arrancar los secretos que esconde la naturaleza y que son necesarios para nuestro bienestar y nuestro entendimiento bueno uno de los institutos de investigación que son un montón los verá usted en la Wikipedia que le pertenecen a esta institución Max Planck es el Instituto para Ciencias de la Historia Humana sería una traducción tosca del nombre original hace tiempo un grupo de investigadores dirigidos por la antropóloga Caroline Archini otra vez una mujer dirigiendo un trabajo de investigación científica qué barbaridad ¿a dónde vamos a llegar? esta dama y sus colegas trabajaban en el Museo de Historia Natural Sueco y llegó a sus manos los restos muy bien preservados de los pulmones de un obispo que vivió al final de la Edad Media a principios del Renacimiento el obispo Peter Winstrup a la hora de estudiar con detalle estos pulmones yo no creo que esto fue un accidente estos investigadores están trabajando con la bacteria que produce la tuberculosis y están buscando evidencia de casos antiguos de tuberculosis ahorita le explico para qué la tuberculosis es una enfermedad terrible que se va comiendo a la gente por dentro en muchos casos la parte afectada son los pulmones pero no es el único caso puede dar tuberculosis hasta en los huesos por cierto no sé si conoce usted un un poema que se llama Invictus hay una película que así se llama que narra una historia que involucra Nelson Mandela y que involucra al equipo de rugby de Sudáfrica justo en la época en la que Mandela estaba haciendo el primer esfuerzo por dejar atrás a la parte cuando se encontraba ya en el poder la película es interesante tiene actores muy buenos y se hace mención de este poema que leía con frecuencia Mandela durante las décadas que estuvo en prisión el autor de este poema que lo va a encontrar usted en la wikipedia estaba metido en un hospital sufriendo tuberculosis ósea compuesta con otras enfermedades algo que le produjo un sufrimiento espantoso perdió pierna etcétera etcétera fue una enfermedad muy muy dura sobre todo en aquella época en la que no existía ningún medicamento o paliativo decente para la tuberculosis y en medio de ese sufrimiento es que escribió ese poema que es realmente poderoso es curioso ver como unas pocas palabras bien escogidas pueden cambiarle el ánimo busque ese poema que se llama Invictus lo va a encontrar en inglés hay traducciones al español y ya sabe que con la poesía es muy difícil hacer traducciones que respeten la música de un poema pero bueno si no habla usted de inglés búsquelo en español léalo es un buen bálsamo para las circunstancias que estamos viviendo bueno esta persona sufría tuberculosis ósea y se puede sufrir tuberculosis en distintas partes del cuerpo bueno la tuberculosis es producida por una bacteria muy peculiar micobacterium tuberculosis las micobacteriáceas son es una familia de bacterias que es un poco como es como una familia mafiosa hay varios grupos de bacterias varias familias de bacterias que son especialmente agresivas está por ejemplo los clostridios hay en este grupo encuentran ustedes bacterias responsables por el tétanos una enfermedad increíblemente dolorosa y muchas veces mortal también encuentra usted la gangrena gaseosa que también normalmente es mortal una vez que aparece incluso después de cortar la parte afectada la gangrena todavía puede matar una persona por shock séptico también tiene usted el botulismo que es una intoxicación producida por una bacteria se ha dicho que la toxina que produce la bacteria del botulismo es tan poderosa que si usted pudiera purificar toxina botulínica al 100% y meterla en un frasquito que cabe en la palma de la mano en principio tendría veneno suficiente para destruir a toda la humanidad no es un accidente que la botulina se haya utilizado cuando menos en principio para el desarrollo de armas químicas y biológicas entonces los clostridios forman una familia pues que es como la de los corleone del mundo de las bacterias y los las micobacteriáceas pues son los soprano del mundo de las bacterias tiene usted la tuberculosis micobacterium tuberculosis tiene usted también a otro miembro destacadísimo micobacterium leprae o leprae responsable por la lepra en ambos casos es posible curar estas enfermedades pero en ambos casos se necesita un tratamiento de caballo con una cantidad tremenda de antibióticos por mucho tiempo con mucha vigilancia y no siempre funciona se había dicho que la lepra no se podía curar pero tiene algunas pocas décadas que se cura la lepra de manera regular se han curado varias decenas de millones de personas de la lepra pero es un tratamiento difícil prolongado pesado para el cuerpo y pesado para el bolsillo bueno la tuberculosis y la lepra son difíciles de enfrentar porque la bacteria sabe meterse adentro de nuestras células otro día podemos platicar más detalles es una bacteria muy estudiada que no acabamos de entender bien utiliza algún tipo de secretos moleculares para producir infecciones y esos secretos moleculares están relacionados con el funcionamiento de nuestras propias células si lográramos descifrar estos secretos moleculares no solamente les podríamos pegar bien y bonito con medicamentos más efectivos sino que también encontraríamos la manera de resolver otros problemas celulares como el cáncer o enfermedades degenerativas entonces es uno de los muchos motivos por los cuales hay muchos investigadores que se dedican a la ciencia pura y a las ciencias aplicadas que tienen su ojo puesto en las micobacterias y así es en particular en micobacterium tuberculosis el nombre formal de esta bacteria uno de esos grupos es el dirigido por la doctora Archini que bueno pues trabajó con empezó a buscar en distintas fuentes entre ellas este museo de historia natural remanentes posibles de personas que pudieran haberse infectado de tuberculosis se ha buscado también en momias egipcias el problema es que el proceso de momificación muchas veces destruye parte de la evidencia que estas personas buscan estas personas no solamente buscan pulmones preservados de personas que hayan sufrido tuberculosis o algunas otras partes del cuerpo buscan en estos restos el ADN de las bacterias que causaron el problema tiene ya algún tiempo que gracias a las técnicas avanzadas de amplificación de ADN la famosa reacción en cadena de la polimerasa que es una técnica general que sirve para amplificar muestras pequeñísimas de algún ácido nucleico tiene tiempo que se utiliza esta tecnología para buscar restos de enfermedades en restos arqueológicos por ejemplo fue posible establecer que la epidemia de Cocolistli que afectó a la América Latina poco tiempo después de la conquista parece que fue producida por una forma peculiar de tifoidea que es una enfermedad que ya era endémica aquí en América Latina es cierto que con los conquistadores españoles vinieron algunas enfermedades europeas como puede ser la viruela que es muy contagiosa y muy letal hubo una epidemia de viruela importante en Latinoamérica pero parece que hubo tres epidemias diferentes desencadenadas al poco tiempo a las pocas décadas que llegaron los españoles al continente americano y la tercera fue la más devastadora de todas esa fue la que mató a muchísima de la población nativa y no las acciones de los conquistadores españoles que tuvieron lo suyo fueron bastante bravitos y se llegaron a pasar a pasar de la mano como todos los conquistadores como en su momento lo hicieron los aztecas con los pueblos que viven alrededor etcétera pero la realidad es que el comportamiento de los conquistadores españoles en el continente fue mucho más mesurado que el comportamiento de los colonizadores ingleses en Estados Unidos en donde le dieron a los indígenas entre otras entre muchas otras monerías les dieron a conciencia cobijas llenas de pulgas con peste para que se enfermaran y se murieron era una guerra bacteriológica contra esa población eso no ocurrió en la parte iberoamericana digamos bueno la parte latinoamericana esto fue posible establecerlo con la misma tecnología que utilizó este equipo para estudiar los pulmones del obispo Winstrup encontraron efectivamente primero las lesiones típicas que produce las tuberculosis en el pulmón estas lesiones generalmente se calcifican se endurecen y tienen un aspecto muy peculiar bueno encontraron esas lesiones en los pulmones del obispo y tomaron muestras de esas partes y las sometieron a un proceso de amplificación de ADN con la esperanza de encontrar ADN de la bacteria que causó esas lesiones que lo más probable es que fuera la bacteria de la tuberculosis porque el aspecto de esas lesiones es igual al que se encuentra usted en el más de un millón y medio de personas que mueren cada año en todo el mundo por la tuberculosis me faltó decir que la vacuna contra la tuberculosis no es muy efectiva que digamos es efectiva para proteger de las variedades más agresivas que atacan a la gente joven razonablemente buena pero no protege contra todas las variedades de tuberculosis y no entendemos a bien porque por eso también hay que estudiar esta bacteria para desarrollar una vacuna que sea realmente 100% efectiva pero bueno regresando al tema estos investigadores lograron reconstruir el genoma la fórmula genética de la bacteria que atacó que atacó este obispo esto se suma a los trabajos hechos por otros investigadores que persiguen el mismo objetivo en 2014 por ejemplo un grupo de investigadores de la universidad de tubinga y de la universidad estatal de arizona un grupo intercontinental reconstruyó tres genomas de tuberculosis tres variedades los genomas de tres variedades diferentes de micobacterium tuberculosis que afectaron a tres poblaciones diferentes en sudamérica antes de la llegada de los españoles la tuberculosis no la trajeron los conquistadores ya era endémica en latinoamérica bueno en todo el continente americano al igual que en el continente europeo cuando ocurrió la conquista estos investigadores entonces encontraron tres variedades genéticamente diferentes ligeras diferencias en sudamérica a chihuahua se creía que la bacteria de la tuberculosis afectaba a los seres humanos pues desde hacía centenares de miles de años casi desde que había aparecido nuestra especie nuestra especie le digo que hay un jaleo de greñas ahí entre los expertos pero parece que tiene como 300 mil años de existir antes se decía que 200 y resulta que se pensaba por distintas había ciertos razonamientos que sugerían que la bacteria tendría que haber afectado a los seres humanos desde hacía muchísimo tiempo pero si usted encuentra muchas variedades diferentes en el mismo continente esto sugiere que la bacteria está mutando muy rápidamente y esto ocurre porque la bacteria no está bien adaptada para atacar al cuerpo humano cuando por accidente aparece una nueva variedad que resulta un poco más afín al ser humano esa bacteria se puede reproducir mejor este proceso sucede van apareciendo nuevas variedades las que no son muy infectivas desaparecen las que son más infectivas se reproducen mejor hasta que después de algunos centenares o algunos miles de años se estabiliza la cosa hay una variedad ya muy perfeccionada por el proceso de evolución que difícilmente puede ser mejorada por accidente que es como funciona la evolución y esa variedad comienza a dispersarse por todo el mundo lo que esperaban los investigadores era ver el mismo tipo de variedad genética de tuberculosis en todo el planeta en los últimos 10 o 15 mil años que desde que apareció la civilización si no es que desde antes cualquier persona con tuberculosis habría sido infectada por la misma por bacterias con la misma fórmula genética que las que ahora conocemos en la actualidad y resulta que no se encontró en Sudamérica tres variedades diferentes y la variedad que infectó al obispo Winstrup era diferente a esas otras tres también a la hora de ponerse a hacer modelos por computadora que simulan el proceso de evolución molecular que es un proceso que hemos podido ver en el laboratorio con nuestro propio material genético hemos visto evolucionar al ser humano a nivel molecular entonces ya más o menos entendemos cómo funciona a nivel molecular la evolución y podemos modelarlo por computadora a la hora de poner estos datos en un sistema de cómputo que sabe simular el proceso de evolución el sistema propone que el ancestro común a las variedades de tuberculosis que conocemos ahora apareció hace apenas seis mil años después del origen de la civilización la civilización comenzó a existir hace unos diez mil años más o menos y parece que fue hace seis mil años apenas que apareció la tuberculosis eso explica por qué el proceso de evolución continúa todavía en el mundo de la tuberculosis porque están apareciendo todavía muchas variedades diferentes y eso puede explicar por qué nos ha costado tanto trabajo hacer un antibiótico que realmente funcione por mucho tiempo o una vacuna que realmente sea efectiva para todos los casos de tuberculosis es una vacuna pero aparecen otras variedades que son resistentes que no son afectadas por los anticuerpos que afectan a las bacterias para las cuales fue desarrollada la vacuna esto tiene mucho valor para los epidemiólogos para la medicina clínica para la industria farmacéutica para muchos muchos de los elementos del mundo de la medicina que tienen interacción con usted y conmigo esta información le permite una mayor flexibilidad de pensamiento a las personas que están buscando la manera de paliar la endemia de tuberculosis que le digo mata cada año alrededor de un millón y medio de personas y el de los descubrimientos que se van a hacer inspirados por este trabajo podrían ayudar en mucho a reducir la probabilidad de que aparezca una variante de esta bacteria que sea resistente a nuevos antibióticos antibióticos que en lugar de ser buscados de manera empírica en bacterias en hongos etcétera ahí es donde se han encontrado la mayoría de los antibióticos y por accidente en lugar de eso podríamos diseñar en laboratorio una molécula que le pegue a la bacteria y que sea razonablemente inofensiva para seres humanos y luego fabricarla ya en principio podemos hacerlo gracias a que estamos descifrando la variabilidad de micobacteria en tuberculosis estamos empezando a determinar también qué partes de la estructura molecular de esta bacteria no cambian de una variedad a otra qué partes de la maquinaria molecular de esta bacteria no pueden cambiar porque la bacteria no sería viable y se pueden desarrollar medicamentos que le peguen a esa maquinaria molecular si esta técnica funciona entonces se podría comenzar a aplicar para muchas otras enfermedades y con eso se podría resolver el problema de la resistencia a antibióticos que produce millones de muertes y de hospitalizaciones todos los años podríamos reducir mucho el impacto ambiental que tiene la medicina en la actualidad echamos antibióticos en grandes cantidades por todos lados porque no sabemos cuáles nos van a servir podríamos desarrollar mejores antibióticos que en menores cantidades curan muchas enfermedades y que se degradan mejor una vez que están en el ambiente y por eso con eso mejoraríamos un poquito nuestra relación con el ecosistema y podemos seguir buscando un montón de vericuetos esta noticia que tiene y muchos cada vez que la ciencia básica se desarrolla lo suficiente de pronto aparecen flores tecnológicas si usted abona a la ciencia con atención si le da chance a la gente joven que le interesa la química la física cuántica las matemáticas avanzadas por ejemplo la topología algebraica etcétera etcétera si les da chance de estudiar esa cosa que sí se ve muy interesante pero parece inútil y les permite desarrollarse esa gente solita se ponen en contacto unos con otros y empiezan a colaborar y todas las colaboraciones acaban siendo virtuosas de una u otra forma porque se acaba generando conocimiento nuevo y tarde o temprano ese conocimiento nos sirve para hacer cosas finalmente la calidad de las cosas que hacemos con ese conocimiento dependen de la sabiduría del colectivo si la sociedad está bien informada de lo que se puede hacer con la ciencia está en mejores condiciones de exigir que ese conocimiento se use en beneficio de todos de allí la importancia de la divulgación de las ciencias por otra parte ese mismo conocimiento en las manos equivocadas podría servir para hacer cosas verdaderamente monstruosas por ejemplo desarrollar un agente infeccioso genéticamente muy flexible para el cual resulte casi imposible desarrollar una vacuna o un medicamento efectivos a tiempo para evitar una tragedia a gran escala usted diseña el agente infeccioso diseña la vacuna diseña el tratamiento y se lo da a quien usted quiere incluso podría en principio desarrollar un agente infeccioso diseñado para pegarle de manera selectiva a ciertos grupos étnicos o a qué sé yo la diferencia entre el buen y el mal uso de la ciencia se encuentra en la dispersión del conocimiento las cosas malas con la ciencia solamente se pueden hacer cuando un grupo pequeño de personas tiene el conocimiento en sus manos como sucedió con la energía nuclear ese es el papel fundamental de la divulgación de las ciencias hacer público y entendible el conocimiento para que la colectividad encuentre la sabiduría para usarlo correctamente gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias